Y acercándose, los discípulos le dijeron... ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió... Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado, pero no a ellos. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo en parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice... Podréis oír y oirás, pero no entenderéis. Podréis mirar y miraréis, pero no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Han hecho duro sus oídos y sus ojos se han cerrado. Tienen miedo de ver con sus ojos, oír con sus oídos y entender con su corazón. Y convertirse. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Jesús nos invita a que tomemos conciencia de que hay mucha resistencia para aceptarlo. Y por esto el Señor Jesús dice que este pueblo ha endurecido su corazón. También lo podía decir de nosotros hoy. Nuestro pueblo está endureciendo su corazón. Quiere vivir de espaldas a Dios. Quiere vivir sin Dios. Y por esto el Señor nos invita a nosotros a que seamos del grupo de los dichosos. Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces el Señor Jesús nos invita a ser de los dichosos. Es decir, dichosos los oídos que escuchan la voz de Dios. Dichosos los ojos que ven la presencia salvadora de Jesús. Dichosos los corazones que gozan y cumplen la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, seamos dichosos. No nos quedemos en la superficialidad del mar del amor de Dios. Metámonos. Construyamos entonces la interioridad de nuestro corazón. Entremos en esa comunión con Él. Despertemos entonces a la vida en cada encuentro con Jesús. Gocemos la palabra. Gocemos nuestra misa dominical. No seamos conformistas en el solo cumplir. Tenemos que abrirnos a la exigencia de la perfección. El Señor nos invita a ser dichosos. Hoy Jesús espera algo nuevo de nosotros. No en cantidad, sino en calidad. Haciendo las cosas a su estilo. El Señor Jesús nos quiere trigo en medio del mundo. Un abrazo y seamos dichosos. Porque nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen.